Vamos a hablar ahora de una noticia que se dio a conocer hace muy poquito y es que el departamento de Godoy Cruz es uno de los departamentos que firmó el compromiso de la acción climática. Y por eso hoy tengo el gran placer de recibirla a Erika Pulido, quien es secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del departamento de Godoy Cruz. ¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venir. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos un poco de qué se trata este acuerdo de acción climática. Que bueno, sabemos que Godoy Cruz fue sede de este evento, ¿no? Sí, tal cual. Godoy Cruz hace desde el 2015 que pertenece a la red, a la RAMCC, a la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. Godoy Cruz es uno de los miembros de esta red. Esta red está a nivel nacional y nuclea a 280 municipios que trabajan día a día para mitigar y adaptarse al cambio climático. Así que bueno, en este paraguas es que se firma este acuerdo. Sobre todo el objetivo es que los candidatos a presidente y a gobernador y a intendentes sigan trabajando en pos del cuidado del ambiente, que trabajen en todo lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático, que sigan trabajando con la red argentina. Así que bueno, se ha hecho en distintos departamentos o en distintos municipios de la Argentina y nosotros también nos adherimos a esta acción. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se enfrenta en cuanto al cambio climático? Que por ahí la gente no es consciente de lo que está sucediendo y sabemos que Godoy Cruz trabaja mucho con esto. Sí, el cambio climático se está dando, como todos nos estamos dando cuenta, en el tema de los calores, el calor extremo, el frío, la sequía, inundaciones en algunos sectores del país. En Mendoza afecta mucho con menos nevadas en alta montaña y más lluvias en el llano en poco tiempo y muy bruscas, muy severas. Entonces bueno, en todos esos detalles que es donde nos damos cuenta que existe el cambio climático. El cambio climático siempre ha existido porque son los factores naturales que se han venido desarrollando, pero ahora todos estos cambios climáticos se están dando en un tiempo más corto o más rápido de lo que se venía dando. Por eso hay que empezar sí o sí a trabajar en atacarlo, en mitigar. Y las mitigaciones que genera son producidas por el hombre, que por lo general lo que más impacta es el residuo, el tránsito y la energía. Godoy Cruz desde el año 2016 que viene midiendo su huella de carbono, su inventario. Y esos tres ejes, como bien dije, los residuos, el transporte y la energía son los que más alto da de las emisiones que generan de dióxido de carbono nuestras actividades diarias. Estamos hablando de todo esto tan importante que está haciendo Godoy Cruz con respecto a las acciones climáticas. Gracias. Bueno, y también te preguntaba recién el parque solar, ¿no? Es el primero que ha hecho el departamento de Godoy Cruz en toda la provincia de Mendoza. Sí, tal cual. Es un parque solar con 1.028 paneles solares, los cuales van a generar un giga de energía y se va a volcar esa energía. Se va a ocupar, diríamos, para el alumbrado público. Entonces eso lo que generaría es una disminución en las tarifas que pagamos todos los vecinos de Godoy Cruz en el alumbrado público. Ah, mirá, qué bueno. Así que bueno, eso también es parte de una acción que ya se realizó hace dos o tres años atrás, que es cambiar todas las luminarias LED del departamento. Sí, ¿cuántas? Todas han cambiado. Todas, todas, todas. Sí, sí, sí. Ahora se está cambiando en los parques y plazas que quedan, que eran los que no, se habían hecho todos los que eran calles y quedaban las plazas y los parques y se está interviniendo ahora. Así que bueno, también como parte de disminuir este valor de la energía que nos da es trabajar en lo que es el alumbrado público y sobre todo generar una economía o una disminución en lo que pagamos las tarifas de todos los meses de electricidad por el alumbrado público. ¿Y qué campaña hacen en el departamento con respecto al alumbrado público, a las luces LED? Yo me acuerdo que en algún momento estaban repartiendo focos. Focos. Sí, sí, hicimos una campaña de ir casa por casa de todos los barrios de Godecruz, haciendo un cambio. El municipio le daba dos lámparas LED, dos focos LED y el vecino nos entregaba dos focos incandescentes o de bajo consumo. Que es una forma también de educar al ciudadano. Sí, tal cual. Y además en esa misma visita le explicábamos cuáles eran los beneficios de la eficiencia energética y que utilizaran los focos LED ahora en las zonas que más utilizaban la energía. Se podría decir que Godecruz es un ejemplo para la provincia de Mendoza en todo lo que tiene que ver con respecto al cambio climático, a las acciones que están realizando. Sí, tal cual. Fuimos peoneros y somos un ejemplo en lo que es Mendoza. Sí, 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 vamos como a la punta de lo que es el cambio climático. Importante. Y también han aumentado, han crecido los espacios verdes. Sí, tal cual. Los espacios verdes. ¿En cuánto han aumentado en los últimos años? Mirá, se ha triplicado la cantidad de espacios verdes y se han mejorado los que estaban. Todo es para también trabajar en el cambio climático, sobre todo en el tema de la ola de calor que viene ahora el verano. Y bueno, es proteger los árboles. ¿Cómo se trabaja ante las ola de calor? Qué difícil. Sí, sí, la verdad que es un tema nuevo al cual se tiene que comenzar a poner énfasis y empezar a trabajar, sobre todo el cuidado de las temperaturas extremas a la hora de la siesta, no salir o lugares de refugios para el sol. Fundamental cuidar el arbolado público. El árbol nos da sombra, nos genera sombra, entonces bueno, protegerlo. Y los espacios verdes también colaboran mucho en esto porque, bueno, refrescan el lugar. Y van a hacer algún tipo de campaña también para... Sí, 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 se está empezando a trabajar. Es un tema nuevo que también, no solamente Goicruz, sino se viene trabajando desde la RAM hace un par de meses, desde la red de municipios, fomentando lo que es las acciones para la ola de calor. Bueno, Erika, qué placer haberte recibido y conocer todas estas acciones que son tan importantes para el departamento de Goicruz y para los mendocinos, ¿no? Porque sería bueno también que todos los departamentos puedan implementarlo y que puedan trabajar a la par como lo están haciendo a ustedes. Así que, felicitaciones, éxitos, que continúen. Bueno, seguramente vamos a estar conociendo más información de todos los proyectos y campañas que se vengan en la comuna. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá la teníamos a Erika Pulido con todas las acciones climáticas que están haciendo desde el municipio de Godoy Cruz. Nosotros de esta manera nos vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias.